Telepizza te trae la nueva Ibérica, una selección del mejor jamón ibérico sobre una masa crujiente, con rodajas de tomate natural y un toque de aceite de oliva. Nueva Telepizza Ibérica. Bueno, pues el equipo está muy contento con la victoria del otro día, con mucha confianza, porque era un rival de la parte de arriba, que sabíamos que iba a ser un partido muy difícil, con jugadores de mucha calidad, pero yo creo que el equipo dio la cara, creo que lo lleva haciendo durante todo el año, porque eso han contado los partidos en los que no hemos estado ahí en el resultado, por lo tanto tenemos que afrontar esta semana con esa ilusión y con esas ganas de saber que podemos competir con todos y saber que va a ser un partido difícil porque nos jugamos mucho y eso afecta a la hora de jugar, pero bueno, tener esa tranquilidad de que sabemos que podemos ganar y que podemos hacerlo bien. Quizá en las últimas jornadas se nos han escapado puntos en los últimos minutos que nos hubieran dado esa tranquilidad, pero no tenemos que pensar en eso, más que pensar en trabajar y conseguir un punto. Necesitamos un punto, sabemos que son dos rivales diertos, que están en una dinámica muy buena, que han ganado los últimos partidos, pero tenemos que salir a ganar. No pensar en que nos va a empatar, porque normalmente cuando sales a empatar el partido se te complica y puedes pagarlo al final, por lo tanto tenemos que salir a ganar, como si fuera un partido más y con esa ilusión y confianza. Está claro que este partido nos jugamos la vida, tenemos que intentar zanjar guantones de la permanencia, fuera de casa quizá no estamos consiguiendo tantos puntos como lo estamos haciendo aquí en Zubieta, pero bueno, tenemos que pensar que los últimos partidos hemos mejorado mucho fuera de casa y que esta semana podemos culminar una buena temporada, una gran temporada de aprendizaje, pero que tenemos que salvarnos como sea. Eso es, en estos partidos, no te he dicho antes, es más difícil llevar la tensión por lo que te juegas, por la permanencia, que en sí jugar el partido, porque no es lo mismo jugar un partido a estas alturas de temporada que jugarlo si fuera la jornada 12. Pero bueno, tenemos que estar tranquilos, yo creo que sobre todo los más jóvenes han demostrado que pueden dar el nivel y pues nada, esto va a ser muy útil en nuestro aprendizaje, jugar estos partidos te va a valer mucho a la hora de hacerte futbolista, por lo tanto lo tenemos que tomar de esa manera y saber que va a ser difícil, pero que tenemos que trabajar duro y lo vamos a conseguir seguro, esperemos. Ellos pueden que estén un poquito más acostumbrados en ese sentido porque ya llevan dos jornadas en que se juegan todo, los dos últimos partidos los han ganado y bueno, ellos van a salir a por todo, son un equipo, un filial como nosotros que juega muy bien, que quizás igual en expertos defensivos puede tener algún decidiz, pero bueno, ellos van a salir a por todos, pero nosotros tenemos que igualar esa intensidad o incluso superarla, porque nosotros también nos jugamos todo y es verdad que nos vale el empate, pero como te he dicho antes hay que salir a ganar e intentar zanjarlo cuanto antes. ¡Gracias!